La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las controversias constitucionales promovidas por el Ejecutivo Federal y el Senado de la República. El recurso interpuesto por la Presidencia de la República pide invalidar diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, además de los lineamientos generales para la defensa de las audiencias que entraron en vigor este 1 de febrero. En el caso del Senado, solo impugna la validez de los lineamientos para la defensa de las audiencias. Las controversias fueron turnadas a la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, quien por acuerdo las admitió a trámite y requirió a las autoridades demandadas para que contesten lo que a derecho convenga. En relación con la suspensión de los actos combatidos, no se emitió comentario alguno, dado que no fue solicitada por los promoventes en su demanda inicial. Sin embargo, se aclara que están en aptitud de solicitar la medida cautelar en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. En las dos controversias se argumenta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se excedió en sus atribuciones e invadió la esfera competencial tanto del Ejecutivo Federal como del Legislativo, quienes en todo caso serían los indicados para promover iniciativas y legislar en materia de la defensa de las audiencias. Canal Judicial, José Luis Guerra, García.